¡Transformación! Tenemos las minifiguras incluidas Contiene unas 5.544 piezas Tenemos aquí la portada y las escenas como son Este set me costó aproximadamente 2.000 soles Esto es del año 2020 Y ahora veremos cuánto mide este set Esto mide unos 19 metros de largo Y de ancho unos 23 metros aproximadamente Por aquí arriba mide unos 6 o 7 metros Y por este lado también es lo mismo Ahora sí, empecemos a abrir este set Miren esto, aquí tenemos una caja especial Aquí tenemos las bolsas como siempre Miren aquí está Y aquí ya vemos la cantidad de bolsas que tenemos También vamos a abrir este ¿Qué es esto? Esto es una caja curiosa No soy yo, pero bueno Y aquí tenemos más bolsas Y unas bases Tenemos aquí 4 instructivos por así decirlo Y con stickers Ahora sí, empecemos ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicos, hasta aquí he terminado. Espero que les gusten muchísimo este video. Y nos veremos a la próxima. Con otro video más. Bye, bye chicos. Chau.